Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro capítulo más de Golden Sun. Bueno, Golden Sun se lo van a hacer los viernes, vamos a ver. Es un juego corto, al menos la primera entrega. Ups, he dicho primera entrega. Bueno, sí, ya lo dije en el primer capítulo. Esta primera entrega es un poco más corta y a la segunda es un poco más larga, así que cuando suba la segunda pondré más días, mientras no. Vamos a ver, ya sabéis lo que pasó en el primer capítulo. Hubo un desastre, normal, como en casi todo juego de RPG, solo haber un desastre. Y tenemos que ir a buscar un tal Graden, así que vamos a buscarle. Por cierto, este juego me lo sé de memoria, así que agradezco consejos, pero me lo sé. Gareth, a veces me pones de los nervios. Ups, pues vale. Tu troca entrometida de entrenamiento aplastó mis flores. Pues muy bien. Ya verás en casa, espera a que se enteren. Uy, qué cara. Ahora sí que te la has cargado, Gareth. Tu hermano está hecho una fiera. Y se ríe con cara de malicia. Pues nada, vámonos por aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Necesitas pasar por aquí? Sí. Debes ir a la casa de Graden. No me digas. Hay unos cachorritos jugando ahí. Mejor no molestarlos. De acuerdo. Pues vámonos por aquí. Parece saber poco sobre los misterios del templo Sony. Los ancianos de Tate no deben permitir que nadie entre, ni siquiera a Graden. ¿Kraden? ¿Podemos utilizarlo? Mmm, su conocimiento no es escaso. Podemos usarlo. Pero es más testaduro de lo que creíamos. Y astuto también. Más astuto de lo normal. Si no quiere cooperar, siempre podemos... Eh, vosotros. ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Estabais escuchando nuestra conversación? Sí. No, digo. No voy a permitir que sigáis espiándonos. Oye, vosotros sois los que estabais husmeando. ¿Husmeando? ¿Quién eres tú para acusarme? ¿Así que la cita de Graden era con vosotros? Sí, vamos a visitarlo ahora mismo. ¿Y esa visita es tan importante como para apartarnos a nosotros? Sí. Vaya, si vuestro recado es más importante que el nuestro, entonces... Ir. ¿Nos dejáis pasar? Está seguro, Saturos. Menardi, no tenemos motivos para retrasar más a estos chicos. ¿Entonces en marcha, Hans? Sí, sí. Que sí, que venga, que hasta luego. Que sí, que sí, que sí. Cambiar de parecer. Mira cómo me miran mientras estoy... ¡Ué! ¡Ué! Mira, estoy dando vueltas. ¡Anda que es un tonto! Pero, ¿quiénes eran? Saben mucho sobre templosones. Cosas que incluso los sabios de Tails desconocen. ¿Y qué decían sobre los elementos? Los elementos de la alquimia, tierra, agua, fuego y viento. ¿Planean ponerlos en movimiento? ¿Y las cuatro estrellas elementales son la clave? Esas son cosas que ni siquiera yo, un sabio de la alquimia, sabía. Pues muy bien, Craden, tío. ¡Ah, Hans! Parece que algo te preocupa. ¿A mí? ¡Ah, bueno! Son esos dos, ¿no? Saturus y Menardi, creo recordar. Siento ya por ahí, son muy insistentes. ¿Querían algo de ti, Craden? Eso parece ser. ¿Y? ¿Parece? El monte Aleph y el templo son, eh... Me hablaban como si los hubieran visto con sus propios ojos. Y tanto. ¿No es extraño? ¡Sí! Sí, no se puede entrar al monte Aleph sin una buena razón. Y... ¿Y si han entrado en secreto puede que sean ladrones? Tenemos que decirse a los ancianos y a los aldeanos. Vamos. Esperad. Todavía no sé si lo que dijeron se asemeja a la realidad. No podemos acusarlos hasta que no confiemos lo que nos... Confirmemos lo que nos dijeron. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entrar, ¿no? Pues, confirmadlo. ¿Quieres decir que entremos en el templo son nosotros mismos? Pero no es imposible. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Solo porque escala del monte Aleph esté prohibido? No. Cierto. Solo vamos a comprobar si estuvieran en el monte Aleph. No pasará nada mientras no nos vean, ¿cierto? Ajá. Así es. No vamos a hacer nada malo allí. Este será nuestro pequeño secreto, ¿vale? Sí. Entonces está decidido. Hans, te vamos a nombrar el líder. ¿Te parece? No. Hay lugares muy peligrosos entre el monte Aleph y el templosone. Así que yo tomaré las riendas si te pones nervioso. No, gracias. Si eres el líder, nosotros seremos los que estaremos nerviosos. ¿No crees, Craden? No seas tan mala conmigo. ¿Y a este dónde va? Es nuestra mejor opción. Muy bien, en marcha. Pues nada, Craden suena el grupo. A ver, ¿aquí hay algo? Nada. Hombre, un elixir. No, los elixires aquí no sirven para curarse. Solo curan estados alterados. Qué mala suerte. ¿Oyes esos horribles aullitos que vienen del otro lado de la valla? No. ¿De veras? ¿Quieres decir que soy el único que los oye? Sí, ¿que estás loco? ¿Sos loco? Vaya, crío más loco. Es un loquillo. ¡Hombre! Un guardia. ¿No estarás pensando en mear por el monte Aleph? No, 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 no. Bueno, lo pasaré por esta vez. Espero que sepas que te estoy vigilando, Hans. Claro que sí, tú me estás vigilando, tú me estás vigilando, sí, 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 sí. Mira, mira, mira cómo me cuelo. Venga, hasta luego. Entrada, Sony. ¡Foto Facebook! ¡Foto Facebook! Sí, ¿no? Esta es la entrada al templo zona, es la primera vez que venís, ¿no? Eh, sí. Es un importante reliquio de nuestro pasado. Admiradla. Ajá, muy bien, graden. Vamos a ver. Esto me imagino que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no, por aquí no. ¡Lol! ¡Súper parkour! Vamos a hacer parkour ya. Hago parkour en todos los juegos. Menos en Minecraft. ¿Ah? O sea, de todo porque no subo Minecraft, pero todo lo tuyo. ¡Una seta! Somos tres contra la seta. Oh, da demasiada experiencia. A punta de setas, bueno. Me dan más experiencia los bichos del Ni No Kuni. ¡Y eso ya se sí! ¡Oh, murcielagachos! ¡Oh, con ganso lo curo! ¡Casquete! ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Llamas a mí! ¡Oh, tres de experiencia! Demasiado. Estaba pensando en pasar las batallas a cámara rápida, pero bueno, depende si duren mucho o no. ¿Vale? ¡Va Nadia! Lo bueno de este juego es que si os habéis dado cuenta, cuando tira un hechizo, siempre afectará más al que tiene como el indicador más grande. Y luego los otros dos, esa magia las afectará un poco menos, obviamente. ¡Oh, no hay nada! ¡Por ahora! ¿Ahora? Sí, seguro que esto es un puzzle. Venga, va. Esto tiene que estar por aquí, ¿no? Sí, a ver qué hay aquí. Una joya pequeña. Mira. Os voy a enseñar el ejemplo ahora. ¿Lo veis? Si hago así, solo afecta a estos dos. Y en cambio si hago así, pues a estos tres. Pero la gota va disminuyendo. Es que lo malo de este juego es esto, ¿veis? Que no se puede atacar a los locos porque de repente los otros personajes se defienden. Dichosos bichos. Oh, seis de experiencia. Voy a hacer mucho con los seis de experiencia. ¿Ya ves tú? A ver. Es un relieve de un minotauro. El ojo derecho está brillando. Por ahí hay un hueco donde debería estar el ojo izquierdo. Usamos el objeto. A ver, los elixires. Cura, delirio, parálisis y sueño. Venga, va. Hans colocó la joya pequeña en el hueco. Hans flipando en colores. Bueno, y donde habíamos ido al principio. Pues ahí abre una puerta, me imagino. Error. Ah, cierto. No, Garrett. Ok, muy bien. Oh, hemos aprendido temblor. Hombre, subimos de nivel y todo. No lo esperaba. Al menos Hans ya puede atacar. Ya sé que la versión americana creo que es. No se llama Hans, se llama Isaac. Pero aquí se llama Hans, en la europea. Al menos en la española. ¿Qué ocurre, Kraden? Esos dos dijeron que había un pasadizo oculto que llevaba al interior del templo. He venido muchas veces y siempre me ha parecido extraño. Siempre creí que el templo zone sería diferente. ¿Qué quieres decir? El templo zone fue construido en honor al astro del sol. Debería haber algo que aquí lo reflejara. Siempre me extrañó el que no hubiera nada. Si un pasadizo oculto quizás lleve a... Bueno, a ver si podemos encontrarlo. Creo que sabe lo que se... Lo que se hace. ¿Debemos ayudarlo, Hans? No, nos vamos. Que sí. Pero es muy peligroso que nos separemos. Debemos permanecer juntos. ¿Y quién ha dicho que haya que separarse para ayudar? Primero miramos a un lado y luego miramos al otro, Gareth. Chicos. Que tampoco es para tanto. Por ejemplo, aquí no hay nada. Estatua troll. Pues ya está. Ya lo hemos mirado. Nos falta la parte derecha. Tampoco es tan difícil, ¿eh? Oh, unas escaleras. ¡Hombre! ¡Babosas! ¡Mis archienemigas! ¿Ha huido en serio, tío? Esto ya de que los enemigos huyan... Muy mal, ¿eh? O un laberinto. O un laberinto. ¡Cuatro bichos y temblor solo afecta a tres! Bueno, pues dejamos una babosa libre, chico. A mí que me cuentas. Dios, me ha metido un crítico. No me lo creo. Uno, dos, tres. ¡Adiós, babosa! Flameadora de nivel 2. Una bomba de humo. Oh, nice. ¡Shit! El cofre estaba ahí. Uno, dos, tres. Otro temblor, otras llamas y otras llamas. ¡Venga! No pienso dejar títere con cabeza. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre, otro ojo! Bueno, una joya pequeña, pero es un ojo. Venga, otra babosa. Oh, dos de experiencia, en serio. Es que no voy a oírte. Serán dos de experiencia, pero son dos menos de experiencia que tendré que subir. Oh, una puerta. Todo lleno de estatuas. Más estatuas. No parece que las podamos alcanzar desde aquí. Hay que usar sinergia, ¿no? Puede que la sinergia sea la solución. Hans, intenta usar la sinergia. Muy bien, chaval. Pues aquí. Mover. Pues nada. Pues ahora voy a la del otro lado. Hombre, acerté. Vale. ¿Y dónde se ha abierto la puerta? Oh, hombre. Aquí. Qué casualidad. Un fantasma. Una aparición. Bien. Es una aparición y le golpeas con golpes normales. Gotas de aceite. Y derramado aceite. Ja, ja. Esto es... Lo encontramos. Se ve claramente que... Que esta es la marca del sol. El corazón del templo zone. Es justo como lo imaginaba. Lo que significa que esos dos decían la verdad. Ya nos podemos ir, ¿no? Pero si tenían razón, entonces eso significa que han tenido que estar... Eran ladrones. Vinieron a robar al templo. Volvamos a la de ella y alarmemos a todos. Sería lo más lógico. Craden, ¿qué ocurre? Estamos tan cerca. ¿Cerca? ¿Cerca de qué? Hemos llegado al corazón del templo zone. ¿Queréis regresar ahora? Pues sí. No hay nada especial, ¿no? ¿Hay algo malo en ello? El templo zone guarda los orígenes de la alquimia. Sería una pena, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Podemos avanzar un poco más? ¡No! Entonces podéis volveros a la aldea sin mí. O vale. Si lo pintas de esa manera, no nos queda otra lección. Yo estoy con Craden. Quiero ver qué hay aquí. ¿De verdad? Pues avancemos un poco más. Se lo ha puesto el corazoncito y todo. Vale, está decidido. Sigamos. Vale, tipo duro. Oh. ¿Una luna? ¿Para qué es esta sala? Hay una luna en el centro. La imagen de Mon. Esto debe de simbolizar la noche. No me digas. Estas salas deben de estar conectadas de alguna forma, ¿no crees? Imagino. Mon y son. Estas salas deben enterrar algo. ¿Qué podrás hacer? Pues no lo sé, tío. ¿Qué significará todo esto, Han? ¿Puedes echar un vistazo por ese pasadizo? Vale. Avísame si encuentras algo. Y tú te quedas aquí, ¿no? Sí, 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 sí. No hay nada, chico. Vale. Aquí no hay nada. O sea, pedra lo usaré más tarde, ¿no? A ver. Aquí hay que toquetear todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¿Qué? Han debe de haber encontrado algo. Hans, pare. Estás a punto de cometer un grave error. Espera, Hans. ¿Qué ocurre, Kraven? Has encontrado un mecanismo muy interesante, Hans. Pero claramente esto es algún tipo de trampa. Ups. ¿Una trampa? Si estuvieras en la sala de mon lo comprenderías. Muy bien, muy bien hecho. Si has encontrado todo esto, significa que estamos en el lugar correcto. Pero si mueves una sola estatua, quedaremos atrapados en el templo. Ups. Pero, ¿por qué iba alguien a poner una trampa aquí? Por seguridad. No sé quién lo hizo, pero no ha escondido algo muy importante. Quizás sea el mismo origen de la alquimia. ¿Queréis que os cuente más? No. Bueno, aunque os lo contara, no podríais comprenderlo. Tenemos que encontrar la solución al misterio. Oh, ¿otro misterio? Seguiré inspeccionando la sala de mon. Vosotros continuáis explorando el templo. Vale. Mi intuición me dice... ...que la luz la clave para resolver el secreto. Tenemos que intentarlo. Ok, Kraven. Hans, veamos si podemos resolverlo por nosotros mismos. Ok. Pues me imagino que será aquí. Si es la luz. Ok. Y ahora movamos la otra, me imagino. Vaya, han formado un agujero. ¿Algo hizo click? Pues muy bien, si algo hizo click. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hans, debe de haber encontrado algo. Lo hiciste, Hans. Kraven. Excelente trabajo, Hans. ¿De dónde salió ese agujero? Cuando Hans movió esas estatuas, esas dos haces de luz salieron de ellas y fue entonces cuando aparece el agujero en el suelo. Efectivamente. Y después Hans dejó de caer la estatua adentro. Mmm. Buen trabajo, chicos. Así que el puzzle de las estatuas era la trampa. Y la otra estatua estaba aquí para desactivar la trampa. Y ahora que la has desactivado, todo debería funcionar. Ir a observar en la sala de mont. Donde estaré seguro. Ocupate tú del resto. Ok. Venga, hasta luego. Pues vamos a mover estas. Menudo misterio, ¿eh? Bueno, ya debería estar, ¿no? Oh. Oh, la tenía que haber usado. Bah, da igual. Me debería haber curado antes, pero da igual. No importa mucho, ¿eh? Mira, Hans, la imagen de Mont cambió a la de son. Ajá, la de soné, vale. Pero aparte de eso, nada ha cambiado. ¿En serio? Es extraño. Se complicaron poniendo una trampa aquí y esto es todo lo que ocurre. En algún lugar algo más ha debido cambiar. Debemos encontrarlo. Ok. Mira, el símbolo del suelo. Ha pasado de ser de son al demon. Ajá. Seguro que hay algo en esta sala. Bueno, seguro que hay algo en esta sala. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Sí. Ya que veremos ya lo que hay detrás de ese haz de luz. Así que bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.